Me das la libertad de ser como quisiera Tan libre como el viento, vuelo malo a mi manera Me das la oportunidad de ir sin un reproche Aunque a veces llegue el arte por las noches Y es que me amas ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra Más perdón que rencor o falsedad Y es que me amas Me das el corazón Me regalas tu vida Sin exigirme nada Y yo no abuso De mi dulce libertad Al contrario te quiero Mucho más Me das todo lo tuyo y mucho más Siempre lo digo con orgullo Que tú me das todo lo tuyo Pero que más yo puedo esperar Todo lo tuyo y mucho más Es que tú me das amor, amor Y por eso es que te quiero cada día más y más Todo lo tuyo y mucho más Y en las noches cuando llego Tú me esperas con besos de fuego Y eso es amar sin egoísmo Sin mentiras, sin receno, ni verdad Música 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 Me das amor y mucho más Me das amor y libertad De todos los amores que yo he tenido Tan solo el tuyo es correspondido Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Y es que yo tengo que confesarte Toda mi vida será para amarte Música 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 Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Tengo un amor puro y sincero Que me quiere de verdad Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Tu sentimiento y ese amor profundo Para mi lo más grande del mundo Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Puedo ser como soy No tengo que cambiar Si tú me das amor y libertad Música Me das amor y mucho más Música ¡Gracias!